En la vida juntos, de la mano vamos Construyendo sueños, siempre a tu lado Tu risa es mi sol, tu abrazo mi hogar Contigo en el camino, todo es un cantar Enamorado de ti, nuestra unión es su plan Con fe y con amor, siempre juntos al andar Eres mi compañera, mi fuerza y mi paz Y en cada latido, contigo quiero estar Las pruebas que enfrentamos, nos hacen crecer Con cada desafío, más unidos seremos Tu amor es tu regalo, que siempre guardaré En este viaje juntos, nunca miraré atrás Enamorado de ti, en la alegría y el llanto Te prometo amarte a camisantes Eres mi bendición, mi razón de vivir Juntos en su gracia, siempre a seguir Enamorado de ti, nuestra unión es su plan Con fe y con amor, siempre juntos al andar Eres mi compañera, mi fuerza y mi paz Y en cada latido, contigo quiero estar Las pruebas que enfrentamos, nos hacen crecer Con cada desafío, más unidos seremos Tu amor es un regalo, que siempre guardaré En este viaje juntos, nunca miraré atrás Y aunque vengan tormentas, que nos intenten romper Dios nos sostendrá y nunca nos va a fallar En la fe encontramos, nuestra fortaleza Juntos en su nombre, somos pura belleza 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 Juntos en su nombre, somos pura belleza